Esta noche está la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Gracias, Carlos. Como lo has informado de manera puntual, lamentablemente en las últimas horas se han producido masacres no solo en Michoacán, sino también en Guerrero y otras entidades. En estos dos estados suman casi 30 a las víctimas entre policías y civiles. Pero lo más preocupante es que existen indicios de que la autoridad ha intentado maquillar las cifras de muertes tal y como lo criticaron durante años cuando eran opositores. Y es que muchos recuerdan que cuando era candidato presidencial, López Obrador recorría el país con la promesa de que en su gobierno no habría más masacres ni ajustes de cuentas entre las bandas criminales. También promovía los abrazos antes que los balazos y hasta se comprometió a que los militares y marinos regresarían a sus cuarteles. Incluso prometió lo impensable. Dijo que desde el primer día de su gobierno se acabaría la violencia y el crimen. Mire, a 320 días de iniciado el gobierno y a 15 meses de que ganó la elección presidencial, todo se quedó en promesas. Es decir, los mexicanos fuimos engañados y hoy la violencia sigue sin freno en buena parte del país. Gracias, Carlos. Hasta la próxima.